Bueno, suscríbase a mi canal, denle likes a mis videos si le hacen bien, si le ayudan a entender, a sanar, a estar cada vez mejor. Voy a contestar algunas cositas sobre los endulzamientos. Si usted, como recibí la consulta hoy, si usted está trabajando con un brujo y está haciendo un endulzamiento, y está dentro de los tiempos que le explicó el brujo, lo que corresponde es esperar un poquito. Es esperar. O sea, si usted está dentro de esos tiempos y confío en la persona, que yo particularmente no sé de qué brujo me habla la persona, tampoco le pregunté, no tiene sentido. O sea, que yo no es que estoy defendiendo al brujo, para nada, ni atacándolo. Simplemente digo que si los dos acordaron un tiempo en el momento de empezar y una manera de trabajar, bueno, hay que respetarla. Ahora, si usted está consultando a otros brujos para saber qué opinan del trabajo del brujo actual suyo, me parece que eso va a generar más desorden o más desarmonía o más dudas. ¿Por qué? Porque las personas que hacemos este trabajo, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, probablemente, si usted me consulta en detalle la situación, el punto de vista mío sea bastante distinto o algo distinto o muy distinto. Por ejemplo, si usted hace el tipo de magia en donde se hace el trabajo de endulzamiento y simplemente usted se cruza de brazos a esperar el resultado, yo no trabajo de esa manera. Yo utilizo ese tiempo para trabajar en usted, hablo con la persona todos los días, trabajo con determinadas herramientas para que uno esté mejor, sane, produzca cambios interiores, energéticos, etc. Entonces, yo tengo una mirada distinta a la de su brujo. Desde mi punto de vista, una mirada superadora. La magia no es simplemente querer transformar la realidad cruzado de brazos, esperando que el trabajo resuelva que todo sea distinto. Para que todo sea distinto, haya una oportunidad y las cosas funcionen, hay que empezar por uno también, a cambiar uno mismo, a trabajar en la energía, en las emociones, en la autoestima, en lo que uno merece, en lo que uno decreta, etc. Entonces, darte una opinión así no ayuda a que vos refuerces la fe en la persona con la que vos elegiste y estás trabajando, al revés. Entonces, vas a entrar en una situación de desequilibrio. Entonces, me parece que si vos pactaste un tiempo, una manera de hacer las cosas, hay que, digamos, tomarse ese tiempo. Otra cosita. A veces las personas utilizamos la magia blanca como un instrumento de nuestra venganza. Y con esto le contesto a otra persona que me dice, yo quiero hacer las cosas bien con magia blanca para que vuelva mi ex a mi vida y sentir que él me elige y de alguna manera esta vez yo hacerle pagar y esta vez yo dejarlo. Más o menos así me explica. Entonces, esto no es un trabajo de magia blanca. O sea, tú puedes hacer un ritual o una magia ceremonial que pertenece al terreno de la magia blanca, pero tú le estás poniendo una intención, tú le estás poniendo una energía que es la de la venganza. Entonces, tú dices, bueno, lo voy a traer de esta manera a mi vida, va a estar enamorado, fascinado por mí, lo voy a tener bajo mi control y ahí yo le voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí. Esto es venganza y la venganza va a hacer que tu herida sea más profunda. Y por supuesto que esto te va a generar karma. Porque vos querés hacer las cosas bien para, digamos, cumplir un fin oscuro, negativo, que particularmente a la primera persona que le haría mal no es a él, sino a ti. Entonces, es otro el trabajo que hay que hacer de limpieza, de sanación. Y si vos querés volver con esta persona, en todo caso hay que intentarlo por amor y para que la relación funcione. Y para eso, evidentemente, hay que trabajar un poco en ti, en tu energía, en el perdón. Evidentemente te hizo daño la persona. No hace falta ser un vidente para darse cuenta, ni un brujo, ni conocer mucho la historia. Cuando la persona ama y tiene este deseo fuerte de venganza, ya el amor se ha vuelto como un amor probablemente un poco tóxico, con mucho de enojo, de coraje. Bueno, hay que sanar esto. Si no, el coraje va a comer al amor y vas a comer la supuesta magia blanca que nos genera mal karma y que está bien hecha, simplemente en función de una venganza. Te vas a comer lo bueno de todo esto. Lo malo se va a comer a lo bueno. Entonces, creo que es otro el tipo de trabajo que vos tenés que hacer, primero para calmar la mente, para sanar, para equilibrar tu energía, tus emociones y a partir de ahí ver qué haces, pero no seguir funcionando, digamos, en función de tu venganza. No te va a hacer bien. No te va a hacer bien. Primero a vos, después a la persona esta. Bueno, simplemente esto, al que yo le contesto a dos personas acá, pero también de manera general al que le pueda servir esto, lo que le sirve lo toma, lo otro lo deja.